La policía del Cesar realiza diferentes controles. Prueba de ello es que durante el fin de semana fueron capturadas 13 personas por violación a medida sanitaria, 7 en San Martín Cesar, 5 en Codasi y 1 en Bayupar. El capturado en Bayupar responde al nombre de Jaffer Andrés Orozco Castro, de 23 años, quien pertenecía al cartel de los más buscados por hurto. Que es la del joven Jaffer Andrés Orozco Castro, de 23 años, quien estaba siendo solicitado por el delito de hurto calificado y porte ilegal de armas. Este hace parte del cartel de los más buscados en el hurto. Este sería ya el sexto hombre capturado en esta línea del cartel de los más buscados y en el cual vamos a seguir con el apoyo de nuestra alcaldía, haciendo todo el esfuerzo para dar la captura total de estas personas que están aquí públicamente requeridas.